Estimada comunidad académica, mi nombre es Julio César Rincón Moyano, docente de medio tiempo del programa de administración de empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede de Uniminuto, virtual y a distancia. Soy licenciado en Matemáticas de la Universidad Distrital, llevo 5 años como maestro en Uniminuto, soy candidato al Consejo Académico de Sede para el periodo 2016-2018. Mi interés es hacer parte de los cuerpos colegiados de Uniminuto, es poder aportar y compartir la experiencia de cada uno de nosotros como docentes, para poder mejorar aún más la calidad académica de la universidad y fortalecer la participación de los docentes en la misma. Espero poder aportar desde el Consejo Académico de Sede, representando a mis colegas docentes. Los invito para que este 13 y 14 de mayo votemos en las elecciones. Uniminuto, conoce, participa y elige.